Al menos 15 personas murieron y más de 40 resultaron heridas esta mañana en la ciudad de Yamrud, al noroeste de Pakistán, al producirse una explosión que destruyó una parada de autobuses. Según medios locales, el estallido fue a raíz del accionar de un coche bomba, aunque no se dieron mayores detalles. Los heridos debieron ser trasladados a una ciudad vecina, debido a que Yamrud no cuenta con instalaciones sanitarias adecuadas para este tipo de acontecimientos. Hasta el momento, ningún grupo se atribuyó la autoría del atentado. ¡Gracias!